Hola mis amores, bienvenidos a su canal La Sazón de Yola. En el día de hoy les voy a preparar un delicioso arroz con papa amarilla y huevo frito. Ingredientes, arroz, papa amarilla, cebolla larga, huevos. Mis amores, aquí ya tenemos el arroz, le deben echar suficiente agua para que les quede un tipo risotto. Le van a agregar aceite, la cebolla larga, la papa amarilla y sal al gusto. En este paso le quitamos la cebolla, lo revolvemos, lo tapamos y lo dejamos a fuego bajo por 15 minutos. Mis amores, recuerden suscribirse y dar manito arriba. Ingresen a mi canal para que sigan disfrutando de mis deliciosas recetas. Servimos y a disfrutar un delicioso arroz con papa amarilla y huevo frito. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!